¡Y hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis Cricks? Espero que se encuentren. ¡Muy bien! ¡Muy bien, soldado! Y pues bueno, chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito. ¡Como siempre! Y esta vez seguimos con sus retos. Por aquí tenemos una persona que nos dice... Crick, te rito que solo uses armas de las torres. ¿Qué? ¿Estás retándome? Ojito con este, Crack. Ese reto está bastante bueno, ¿eh? Como sabrán, está pronto a salir la nueva colaboración. Así que han implementado algunas cosillas por ahí. Y pues qué bueno que vamos a hacer este reto ahora mismo. Para descubrir todo lo nuevo que ha salido. Pues sí, güey. No mames. Pero antes de empezar, me gustaría que todo el mundo deje su like y se suscriba al canal ahora mismo. Que tenemos la meta de llegar a los 2 millones de suscriptores. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! O no sé si a estas alturas ya habría llegado, pero mis cricks, no importa. Suscríbase todo el mundo. ¡Síganmelo, cromecín! Así que bueno, empecemos con el video. ¡Y listo, mis cricks! Ya me encuentro por aquí en el avión. Y atentos que en total tenemos 5 torres en el mapa. A ver, voy a ver a cuál me tiro, chicos. Yo creo que me voy a caer a esta de por acá, ya que es la más cerca en este momento. ¡Síganme, muchachos! ¡Ojito! Espero que no caiga tanta gente, chicos, porque si no... ¡Estamos perdidos! Pero no creo, porque está bastante desolada. A ver, vamos a ver qué sucede, mis cricks. Vale, perfecto. Hemos caído. No agarro nada, pero esa pared no la puedo negar. ¡Cacaroto! ¡Esa es trampa! ¡Perfecto! Y vamos a subir de una vez, chicos. Vamos a subir, vamos a subir. Agarramos esas balitas. ¡Perfecto! ¡Ten cuidado, Sportacus! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uy, loco! ¡Aquí hay un arma! A ver, ¿qué arma es? ¡Es la parafal! ¡Perfecto! Vale, por lo menos nos ha dado una parafal, pero atentos porque podemos agarrar armas de todas las torres posibles. Ahora me voy a mover, yo creo, a otra torre. ¿A la de acá? ¿Será esa, bro? ¡Oh, me voy! Creo que me iré a la de hangar. Ya que yo creo que en esa nadie cayó. Pero atentos que ahora tenemos la opción de saltar. A ver, vamos a saltar, chicos, en tres, en dos, en uno. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Pero antes, ¿ya dejaste tu like, Crack? ¡No! Porque lo que estás a punto de ver está bastante épico. ¡Ay, bueno, así sí! A ver, vamos a esperar que toda la gente deje su like. Tres, dos, uno. ¡Listo! Ya que dejaron su like, chicos, ahora sí. Vamos a caer. ¡Hagámoslo! ¡Y, ojito, mis Cracks! ¡Uy, loco! ¡Boom! Caemos bastante suave, así que no se preocupen. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Perfectísimo. Y ahora solo tengo una para fall, chicos. Vamos a concentrarnos en el juego. Y por acá tenemos una persona. ¡No, no, no! ¡No! ¡Hermano, está más difícil este reto! Ya que no había encontrado arma de corta. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Usted no aprende, ¿verdad? ¡Listo, mis Cracks! Ya me encuentro por aquí en el avión. Y atentos que tenemos que caer en una torre sí o sí. A ver, la más cercana, ¿cuál será? Bueno, yo creo que he decidido desde el principio caer en esta de aquí. Esta será la elegida. Voy a caer en todo. En todo tu... Oye, tranquilo, viejo. En toda la parte de arriba. Para poder agarrar el mayor loot posible. A ver, ¿será que llego, chicos? Estoy muy nervioso. Tengo mucho miedo. No quiero perderla. ¡Tú eres un juguete! ¡Ah, compórtate, cabrón! Atentos que no parece que voy a llegar. Loco, llega, 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 Crick. Buena, loco. ¡Uy, llegamos! Perfectísimo. ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué buena! Ahora sí voy a poder agarrar toda luz posible. Vale, agarramos esto. Esto de acá también. Y ojo que vi que una persona andaba cayendo. A ver, cuidadito, me caigo por error. Yo creo que vamos a usar el método rápido. ¿Qué? El salto de fe. ¡Vamos, crack! ¡Ahí tenemos a una persona. ¡Mátala, crack! ¡Levántate! ¡Arranlo! ¡Uy, está lagreadísimo! ¡Toma! ¡Para tu casa, crack! Vale, lo mandamos directo al lobby a Semen. Y voy a agarrar el token. ¡Claro que sí! Atentos, perfectísimo. Y vámonos de aquí, hermano, porque puede venir más personas a matarme. Voy a subir de nuevo a la torre para lootear lo mayor posible. A ver, por acá tenemos una granada de... Una granada de cegadora. ¡Y ojo! ¡Ojo! A ver, vamos a matarlo a Semen. ¡Uh! ¡Para tu casa, crack! ¡Lo hemos derribado! ¡Donde pone el ojo, pone la bala! Y para eso vamos a celebrarlo saltando de la rampa. ¿Es para qué? A ver si viene nuevamente el saltito más sin Sanidí, loco. ¡Uy! ¡Boom! Y volvemos a la normalidad. ¿Listo? Ahora yo creo que toca moverse mis cracks. Creo que por acá había algo. Quiero ver si es cierto o no. Estoy buscando una caja amarilla porque tengo entendido que debe haber una especie de llave. Imposible. Pero bueno, luego la vamos a intentar a buscar. Y ahora necesito concentrarme. Y buscar primeramente municiones porque ya no tengo del aire. Y osito que ya tenemos armas, ¿eh? Por lo menos. Así que procederé a ir a lootear a ese crack que matamos. ¡Uy! ¡Ojo! Y también lo bajamos a ese min. Apenas me había dado cuenta que andaba ahí. Bueno, la zona se va a cerrar. Así que tendremos que movernos mis cracks. ¡Vámonos, perras! Vale, chicos. Ya como se acabaron las turres, mis cracks, me tendré que quedar con las armas que ando. Así que, bro, ya es hora de moverse. Pero yo sé dónde estaríamos mejor. ¿Para qué o qué? En tu corazón, bebé. Uy, ya me puse poético, ¿eh? Es un poeta. ¡Es un poeta! Bueno, vámonos. Vámonos, crack. Y voy a agarrar eso por aquí. No, no puedo comprar nada. Ya compré todo. O bueno, no tengo suficiente monedas. ¡Uy! ¡Lo remandamos! ¡Lo remandamos! Ni siquiera existe esa palabra, crack. ¿Qué estás hablando? Bueno, voy a lootear a ese compi. Creo que venía de arriba, ¿eh? Del techo de Factory. Ah, no. Tenía bastantes cositas. Uy, gracias por los regalitos. ¡Qué buen servicio! Ahora sí, vámonos. Y esta vez nos vamos a agarrar el carro. ¿Por qué, Mateo? Para llegar todo rápido y furioso. El poder americano. Mira ese potencial. Para todos los países de América Hispana. Los lugares. Té, igual. Échale, primo. Mojito, ¿qué tenemos por aquí? Dos airdro. ¿Sí, mi doble, loco? No, que no me dé la cabeza. Que no me dé la cabeza, que no me dé la cabeza. Tengo miedo. Perfecto. Vámonos. Vamos a comprar para ir rápidamente. Perfecto. Y ahora sí, yo creo que andamos con el mejor loot posible. Buenísimo. Nada más quedan seis mis creaks. Esta partida tiene que ser de nosotros. Mientras tanto, me he venido a este lugar para campearla. ¿Este es tu ídolo? Hasta que la zona se haga más pequeña. El mío no. El mío ya no. Algunos centímetros más tarde. Ojo, que en la garita tenemos a una persona. No sé a quién le está disparando. Creo que aquí debe haber uno, ¿eh? Tengo una idea. Uy, miren, chicos, cuántos airdrops tenemos por allá. Tres airdrops seguidos. A ver. Vamos a lo que ha visto rapidín. Tiene lanzapapas. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay, ay, yo! ¡Toma! ¡Va a tu casa, crack! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Y lo agarró por acá! ¡Uy! ¡Partida ganada, mis creeks! ¡Esta partida se merece su buen like, chicos, eh! ¡Todo el mundo dejando su like, mis creeks! Porque si no, me retiro de Free Fire. ¡No! ¡Sí! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! Y bueno, chicos, así ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado ver este video jugando con las armas de las torres. Si es así, deja tu like, suscríbete al canal. ¡Pamira, ya te suscribiste! No olviden dejar sus retos en los comentarios para hacerlos en el siguiente video. Así que bueno, los dejo, se despide, su payaso favorito. Y los veo en el próximo video.